cientos de franceses en la pista séptimo juego del set definitivo Gasquet golpea de revés y Verdasco falla ha tenido tres bolas para el 5-1 y todo ha cambiado Verdasco no entiende nada comienza a perder los nervios y al final estalla ese francés es su rival y ese público también es francés por eso cuando ese francés Gasquet falla en el servicio y Verdasco lo devuelve de esta forma ese público le responde así Verdasco les anima una y otra vez mientras todos le silban cuando Gasquet hace doble falta Verdasco vuelve a encararse con ellos el árbitro tiene que intervenir le pide calma cada punto se convierte en una guerra entre el público y el tenista cada golpe en un combate a ver quién puede más hasta que en el punto definitivo Verdasco falla y pierde el partido el público francés le ha ganado la batalla y hoy comienza Roland Garros que Verdasco se prepare y al final de la batalla para que sevincie a ver y al final de la batalla